CaixaBank consolida su compromiso con el deporte adaptado. La entidad financiera y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física han firmado en la sede del Consejo Superior de Deportes un acuerdo de patrocinio para impulsar el baloncesto en sella de ruedas. Una iniciativa que pretende fomentar los valores del deporte, tal y como lo explica el presidente de CaixaBank, Jordi Gual. Cualquier actividad deportiva para que tenga éxito requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere trabajo en equipo, requiere constancia. Estos son valores humanísticos muy importantes en la vida y por tanto desde CaixaBank estamos muy orgullosos de promoverlos. El presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, José Alberto Álvarez, comenta que ambas entidades se unen con un mismo objetivo. Ahora se concreta en dos años donde hay principalmente tres líneas de actuación. Una son dos eventos donde está incluida la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas y el campeonato de escuelas que celebramos anualmente y otra que va vinculada a las selecciones tanto masculina como femenina que por ejemplo este año van a estar compitiendo en el Mundial de Hamburgo, el año que viene en el europeo y jugándose ya las plazas para una cita tan importante como son los Juegos Paralímpicos de Tokio. Con este acuerdo CaixaBank refuerza su apuesta por contribuir al desarrollo del baloncesto en silla de ruedas. Un paso más de la entidad financiera con el fin de posicionar el deporte adaptado al más alto nivel deportivo y social.